Tiene que ver con el aumento del precio del combustible, decisión de último momento que ya vamos en breve a detallar con nuestro compañero Elvio, tiene que ver con la suba ya anunciada en su momento Elvio del precio del combustible hace semana y media, lo anunciaba en tapa al diario Última Hora y hoy ya la información finalmente es confirmada señor. Es oficial, después de una reunión que mantuvieron tanto los estacioneros, los dueños de estaciones de servicios como los distribuidores de combustible con autoridad del Ministerio de Industria y Comercio, 400 guaraníes va a ser el aumento en cada uno de los combustibles, todas las variedades de nastas y gasoil con la salvedad de que el precio del gasoil tipo 3, el común, el que más se utiliza, va a continuar en el precio anterior para los transportistas Con el objetivo de que no se reajuste la tarifa del pasaje, ese es el compromiso que asumieron los que forman parte de la cadena de comercialización de hidrocarburos en febrero y marzo, anuncia que el sector privado va a absorber esa diferencia Ha pedido el gobierno para que esto no tenga su espiral de aumentos al menos en el transporte público Hablaba por un lado Blas Zapac, miembro de APESA y también hablaba el viceministro Pedro Mancuello Lo que sí va a tener repercusiones posiblemente esto va a ser en los costos de la canasta familiar debido a que el combustible va a aumentar el precio para todo lo demás, para todos los demás actores de esta cadena de consumición Transportistas particulares y servicios de flete, ambos decían sobre este tema Hemos encontrado una manera paliativa, por lo menos para lo que va a ser el transcurso de este mes de febrero y marzo En donde las empresas de transporte público no recibirían ningún tipo de aumento y por ende no habría posibilidades de que haya ningún tipo de modificación de los precios del pasaje Entonces creo que este trabajo de reuniones tras reuniones ha culminado satisfactoriamente ¿El transporte público, los otros sectores, qué porcentaje incremento va a tener? En principio estaría en torno a los 400 vanillas en todos los productos ¿La canasta básica que depende del flete por ejemplo? Sí, sabemos que tiene un impacto y lo que esperamos también es que como la estimación de crecimiento es del 4 al 5% Que de cierta manera, así como también el salario se reajusta automáticamente de acuerdo al índice de precios La economía va a tener que reajustarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!